Leo me enseñó a armar el carnaval de otra forma. Leo me enseñó a verlo desde adentro, a ver lo que en verdad significa el carnaval de Barranquilla. Esto no es simplemente una fiesta, uno baila, goza, disfruta. Pero gracias a él yo veo el carnaval de otra forma. Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo estás? Leo hacía que cada integrante se sintiera parte de su familia y abría las puertas de su casa como si fuéramos un hijo más. Eso se dio reflejado por mucho tiempo, por muchas acciones que él tenía con nosotros. El garabato para él, yo siempre le decía que ese era su niño pequeño, que ese era el niño consentido, el niño de sus ojos, porque él todo tiempo libre, todo espacio, era siempre buscando, bueno, hay un evento, vamos a inscribirnos, a ver si nos invitan, vamos a ver si vamos a este evento. Siempre fue muy activo y su pasión siempre fue tener el grupo al día. Él era el motor, él era el corazón del garabato, y el garabato se movía por él. Él era muy comprometido con el folclore. De hecho, no solamente lo hizo aquí, sino cuando estuve en España trabajando, él formó un grupo donde hacía como especie de un festival allá en su universidad, y pues se presentaban grupos folclóricos de los mismos estudiantes de diferentes países de Latinoamérica. Entonces, pues, esto no es de ahora aquí, sino de muchos años atrás. Siempre le gustó su carnaval. Lo primordial es no dejar morir su legado, no dejar morir el grupo. Tengamos lo que tengamos que hacer, no dejar morir el grupo, transmitir. O sea, que lo que nosotros como integrantes, que gracias a Dios tuvimos la fortuna de conocerlo a él, vivimos, sabemos, conocemos y sentimos de él, transmitirlo. Es algo que tiene que llegar a muchas generaciones. O sea, él como figura de director, figura paterna, figura de amigo, era impresionante. O sea, eso tiene que perdurar. Difícil, porque el motor y el corazón era él, pero igual nosotros le podemos poner también el corazón y hacer de su legado, pues, historia. Entonces, vamos a meterle toda. Daba la vida, él daba su corazón. De hecho, él decía que él, de morir, hubiera querido morir. O sea, él decía que prefería morir en la Vía 40 bailando, pero nunca de pronto por otra causa que no fuera, o en otro sitio. Pero bueno, desafortunadamente las cosas se dieron así. Gracias. Gracias. Gracias.